A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, mientras vamos reaccionando a este video de Dalas, el último que ha sacado y a estos tweets que tengo, voy cerrando, ¿sí? Voy cerrando las pestañas porque está que se lajea y la verdad estoy que reniego horriblemente, no se imaginan, es que reniego más con las cosas que no me pueden responder, como esto, esta máquina de mierda, a renegar con una persona, de verdad, de verdad que me saca de quicio. A ver, ¿qué nos dice Dalas? ¿Y qué sucede con los holders de Pambi1? Aviso, nada de este video es consejo de inversión y estoy recomendando comprar o vender nada, es que lo pone cada rato ahora. Las criptos son un mercado de alto riesgo, eres responsable de lo que haces con tu dinero. Hola chicos, estoy haciendo este video básicamente para responder a toda la desinformación que mucha gente está dedicando a decir acerca de los holders de Pambi1. De hecho, debo confesaros que estoy profundamente decepcionado con algunos, que no todos evidentemente porque la mayoría de la comunidad se han prestado a informarse un poco, pero hay otros que literalmente no están molestándose en escuchar la información de que si eres holder de Pambi1, estás en Pambi2 y la subida de Pambi2 te diría como holder de Pambi1. De verdad, os digo honestamente, anoche me fui a dormir enfadado. Lo digo de verdad. He estado las dos últimas semanas trabajando a full, reuniendo a punto con Manny, un equipo full ex Binance, que fueron los primeros desarrolladores de Binance US, del boli gringo, Estados Unidos. Les estamos diciendo que ha pasado de ser una meme coin sin ningún tipo de funcionalidad puramente especulativa, convertirse en un token que va a tener utilidad de verdad, un juego, utilidad de donaciones para streamers. Que vamos a tener campaña en Binance, que es literalmente lo que llevaba desde el principio diciendo que quería conseguir. Y lo vamos a conseguir. Solo necesitamos suficientes holders, nada más. A ver, vamos a ver un par de tweets, ¿sí? Este ya lo vimos, pero igual, una repasada. Es el único, creo. Dallas bloquea un pambisito que abrió los ojos y se reveló, tardó solo siete añitos en darse cuenta de esa actitud de Dallas. Abrimos esta mierda y lo vamos cerrando, ¿sí? ¿Me pueden explicar esto? Hice una pregunta coherente y Dallas procede a bloquearme. Mira que lo sigo desde hace siete años, pero esta actitud es alto, es algo que no esperaba de él. Les dejo mi respuesta, no es algo muy tonto, Dallas. Perdimos prácticamente todo con Pan Bitcoin y nos incitaste a holdear. Por lo menos ten en cuenta que entre más suba tu nueva moneda, es menos probable que nos des una conversión que siquiera alcance la inversión inicial. Esto fue lo que puso. Vamos cerrando, carajo. Aquí nos pone Javier Pelucas. Dallas vuelve a culpar a sus seguidores. Esto parece ser sacado del Discord de Dallas, ¿no? Inversor es exclusivo. Simplemente no fueron fieles en absoluto, el mercado es libre y si tú decides vender cuando se te dijo y se te avisó que venían cosas, es tu decisión. Luego no tiene sentido que me culpen a mí porque tú decidiste vender. Todo lo que estoy haciendo es trabajar y trabajar. Puse mi vida a un lado por un proyecto estúpido que pensé que solo me llevaría una tarde. He logrado un equipo full Binance, se viene campaña en Binance y aún les veo llorar por un token que mandaron para abajo ustedes. ¿Qué es? Mandaron para abajo ustedes. Eso es como echando la culpa, ¿no? Mi comunidad, no todos, pero muchos. Y está bien. Pueden vender cuando quieran, es su decisión. Pero literal lo que estoy haciendo es beneficiar a los fieles, a los que han estado aquí desde el inicio y así será. No saben lo que es desarrollar una plataforma de swap y token omits. Que token omits, en fin, que tengan sentido para hacer esto. Esto no se puede hacer de un día a otro. Solo juntar todo el equipo llevó más de dos semanas trabajando día sí y día también. Espero que entiendan y comprendan que esto es algo buenísimo. Y que podemos llegar a Binance si incrementamos el número de holders. Debemos estar publicando cosas en redes y más, no llorando por un token que estaba mal desde que nació. Vamos allá y por favor levanten ese ánimo, maldita sea, les estoy dando la mejor noticia del mundo. Como que sí son palabras de Dalas, ¿no? ¿Qué dice acá? Enfadándome con el asunto fuera de bromas. Este post no aplica para los que no están llorando. Se les dio el token aquí en público cuando estaba a tres céntimos. Se les dio a los donadores más grandes que donaron 900 mil dólares cuando estaba la 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 10 minutos antes. Y ni uno compró literalmente ni uno. Se les dio la oportunidad por segunda vez de comprar antes que nadie. Y aún así se les está diciendo que van a recibir swap del 1 al 2 porque sí. Que incluso los que compraron más arriba del todo del 1 podrán recuperar y aún veo a gente llorando. Yo es que me mato. Al próximo que vea llorando se va a van. Se va a van, puta madre. Es momento para estar puto celebrando y buscando holders nuevos. Si oyeron que MENI es ex Binance y que tendremos campaña en Binance si reunimos suficientes holders o no. Hemos estado viendo ese temilla de MENI, ¿no? Y pues como que es algo dudoso, ¿eh? Quizá en otro video vamos a ahondar más en eso. O sea, hay cositas, hay cositas aparte de las que ya he dicho, ¿eh? Y a mostrar en los videos que he subido. He reunido estas semanas al equipo más increíble que nadie hizo. He estado elaborando distintos mecanismos para hacer juegos, plataformas, utilidad de todo. Y solo están llorando porque el valor del token 1 se fue abajo. Entiendan, los que vendieron el token 1 fueron ustedes mismos porque el token estaba bajando cuando el anuncio todavía no era público. Y solo anuncié en el Discord. A pesar de que se dijo claramente que no tenían por qué vender. O sea, hay más. Me cagó el dip, jaja. Solo están viendo el valor del PAMBI 1 y no entienden que el valor de ese token ya jamás iba a subir. Estaba mal hecho desde el inicio. Esto es literalmente lo mejor que se podía hacer. Solo teniendo PAMBI 1 ya se obtendrá PAMBI 2. Y en lugar de estar hypeados con la subida de PAMBI, veo a muchos llorar inventándose cosas y que quieren el swap ya como si se pudiera desarrollar en dos días. Madre mía. No saben escuchar y ver que es un equipo full Binance y que haremos campaña en Binance cuando tengamos suficientes holders. Oyeron o no. A este tuit ya le hemos visto, ¿no? Que alguien le pone, pues, este, que... Como que no puede pasar, ¿no? No puede pasar, creo, sus tokens, o sea, de PAMBI 1 a PAMBI 2 o no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo el tuit ya. Pero Dalas nos pone esto. ¿Para qué lo vamos a ver? Si ya lo leímos. Pues bien, a ver. ¿Qué más nos dice Dalasito? Y da igual que diga, ay, es que no tengo mil millones de dólares, entonces no cuento como holder. Da igual, un holder también cuenta como una persona que ponga un solo dólar dentro de PAMBI 2. De nuevo no estoy invitando a nadie a comprar, no son consejos de inversión, bla, 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 bla. Ahora tengo que repetir en cada puñetero vídeo porque se lo vi en los chorones. Necesita que se lo diga en cada maldito vídeo, en cada frase que digo que no es consejo de inversión, como si no hubiese repetido las cuantas mil veces. Pero es un hecho, si tienes. Mil veces. Claro, mil veces a posteriori de lo que pasó. No antes. Antes, ¿cómo estaba? Era todo lo contrario o no? Por eso borró tuits, ¿sí o no? Vamos a conseguir campaña en Binance. Te lo está diciendo un hombre que estuvo trabajando en Binance, en Coinbase, en Ledger, en Grayscale. Te lo está diciendo un equipo de gente que son todos full ex Binance. Y hay gente llorando diciendo, ay, es que PAMBI 1 se fue a cero. Pero tú eres cortado. Literalmente no hay mismo. Dicen tío confiable, ¿no? De Edge de Binance. Pues bien, más o menos para resumirles lo que diremos en otro vídeo. Se dice que esta persona, el tal Manny, o sea, no solamente estaría contando con Vox, sino que posiblemente sea una guía. Eso es lo que dicen. Pero lo vamos a ver más a detalle luego ya. Y un solo proyecto cripto que si les sale mal uno o el token se va a cero de uno, en el segundo cuentan con los del primero. Nadie, no existe eso en el mundo cripto. Y yo desde el primer momento dije que no quería dejar a nadie atrás y que la gente que estaba con pérdidas y estuvieran holdeando iban a salir recompensados. Y lo mantengo. Si tú compraste el PAMBI 1 y te preocupa porque, ay, que estoy en pérdidas, no te preocupes porque a más éxito tenga PAMBI 2, no podrá ser PAD y después, yo no sé cómo decirlo ya. Ahora bien, voy a responder a unas preguntas que me parece la mayor barbaridad de preguntas que he escuchado yo en toda mi maldita vida. La primera gente preguntando si será el intercambio uno a uno. ¿Pero cómo va a ser uno a uno? Actualmente comprar 100.000 PAMBI 1 creo que cuesta 100 dólares. Y 100.000 del PAMBI 2, ahora que he cortado este vídeo, cuestan 8.000 dólares. ¿Cómo te voy a intercambiar? No solo a ti, sino a un montonazo de personas. 100 dólares por 7.000 o 8.000. ¿Crees que me invento el dinero? Pues no sé, eso es lo que esperaría mucho. Pero un ratito. Vamos a ir cerrando, creo, ¿no? Ya, esto ya vimos. Vamos cerrando, sí. El último vídeo de Dallas es una ofensa para la inteligencia de los pambicitos. Debería ser criminal que Dallas se ría tan descaradamente en sus caras. Aquí, lo que tenemos, lo que tenemos, ah no, los que tenemos la primera Bitcoin podremos pasar nuestra PAMBI a la nueva PAMBI. Por ese lado no perdemos. Respondiendo a lo segundo, ahora Dallas tiene el control total de la, de la criptomoneda. Lo que le permitirá bloquear cuentas de gente malintencionada. ¿Qué es esto? ¿Es un hilo? ¿Crees que PAMBI será un éxito o no? Porque creo una segunda memecoin, no entiendo. Porque prácticamente ya era imposible recuperar la otra, entonces creo la otra moneda para hacer las cosas bien, aprendiendo de los errores del anterior. Entonces perdieron dinero de la antigua Bitcoin, la recuperaron. Y aparte, ¿cómo sabes que no se va a volver a equivocar? No parece una buena inversión invertir en su criptomoneda. Y por eso es que le contesta, le contesta a este. Los mismos pambisitos dicen que Dallas decidirá quién puede vender y quién no. Así que por más que tengas un millón de ganancias, solo podrás retirar lo que Dallas quiera. Si eso es con el fin de evitar que cualquiera venda todo de golpe y suceda las grandes bajadas de la moneda anterior. Pero esta medida es para las wallets de las personas o haters que trataban de tirar la moneda anterior. O sea que el único que podría vender la cantidad que quiera es Dallas. Malintencionado para los pambis es que gastes tu propio dinero. jajaja algunos han despertado luego del engaño a los holders con la famosa clave a ver qué es lo que están poniendo por aquí a este es un tweet de dalas no pambi ya está por encima del mejor punto que estuvo pambi 1 en la historia en tan sólo dos horas así es como se ve un token sano ahora las cosas serán bien y sólo estamos empezando vengan a verlo lo siento darás me retiro creo que ya hiciste perder mucho dinero a mucha gente y creo que esta nueva disque moneda no va a ser diferente poco de lo mismo sólo falta que el tiempo pase algo y cumplas a alguien más y des una gran explicación y si fue estafa lo que hiciste artísima de los sin cerebro deambulando por las redes sociales no tienen ni la más mínima idea de estafas y por eso caen en ellas pero se burlan y se quejan de lo que sí es real vamos a las sigamos siendo geek en todo que podríamos esperar una cuenta que tiene la foto de dalas y el pan y la abeja amigo ponte los zapatos de los que tienen pambi perdieron el 95 por ciento del valor y ahora no podemos comprar pambi ya que dalas nunca anunció a los holders antes y qué pasa con la clave supuestamente hay más cosas no ya no vamos a cerrar esto seguimos pero es que además el token del 2 el 93,1 por ciento fue distribuido de forma justa al mercado y en el vídeo dijimos que la tesorería tiene un 6,9 por ciento cómo exactamente vamos a intercambiar los tokens uno a uno si son tokens que están en el mercado no tiene sentido pero esto importa no importa en absoluto porque el valor de pambi 1 lleva desde hace un montón de tiempo muy bajo por lo cual el valor de pambi 1 no tiene el valor ni de una centésima parte del valor de pambi 2 entonces lo que importa en sí no es el número de tokens sino el valor de estos además suba el valor de pambi 2 mejor será para la gente que todavía jodea el pambi 1 y está en pérdidas se entendió si espero que si hay gente que se esperaba que mágicamente yo subiera el valor de pambi 1 así como porque si no había ni un solo exchange de ti uno que quisiera listar pambi 1 ya es imposible seguramente muchos de sus seguidores habrían pensado algo así que alas hubiera los mundos porque se les canta se le y aún así se jactaba no se acuerdan cuando se jactaba sacó su videíto así con su intro al estilo marvel que os he hecho ricos la pambi 1 en ningún momento ahí se habla de la pambi 2 ni nada se habla de la pambi 1 porque pensaba que iba a ser un éxito y todo eso como un maldito tutorial para este canal y por desgracia debido a inexperiencia principalmente el mercado fue manipulado por la peor gente posible la gente que sabe un poco de criptos saben que esto es literalmente lo mejor que podría haber pasado porque porque no se deja nadie atrás la parte de mi comunidad que está en pérdidas saldrán beneficiados y se hacen las cosas ahora sí desde cero y con un equipo que es full x binance es que está ocurriendo una bomba atómica alrededor de esta gente y se lo están llorando porque ay mira pise un caracol pero esto está cierto pise un caracol ay caracho 5 millones de personas que no pero un momentito pues ya es que no se podía cortarse de publicidad como te lo puedo decir ya es que no lo sé no lo entiendo que ya estoy que me salgo de mis casillas y para la gente que dice ay pero cuando yo quiero el swap ya yo lo quiero ya ya no va a ser estas cosas requieren tiempo hace para hacer programación detrás de todo esto porque por supuesto además a la gente que se le otorguen los tokens del 2 no pueden ser los mismos snipers y que jodieron el 1 porque entonces estamos importando el problema que pasó con el 1 yo verdad alucino con la gente diciendo ya lo quiero ya tú no sabes el esfuerzo de la cantidad de desarrolladores que están trabajando ahora mismo para eso las cosas no pueden suceder ya mismo porque estés impaciente y quieras que ocurra ya todo lo que dije lo que iba a trabajar he seguido trabajando en ello y sigo trabajando en ello y realmente acabamos de empezar ahora mismo con Pambi 2 y ya superó por mucho el valor máximo que tuvo nunca Pambi 1 ahora Dallas va a estar enfrascado con lo de Pambi el Pambi 2.0 y va a descuidar Stardust ¿no? se acuerdan que se han dado pues como que dice una publicidad o un comunicado de que Stardust pues se está relanzando ¿no? que va a volver que está renaciendo de sus cenizas para vencer a todos los haters bueno me entienden la idea ¿no? yo creo que lo va a descuidar nuevamente o solamente fue como para llamar la atención para impresionar ayer llegamos anoche justo llegamos a 8 céntimos lo máximo que se alcanzó con Pambi 1 eran 5 o 6 y eso solo duró unos minutos y se te está diciendo estás viendo un hombre ex Binance diciendo tenemos campaña de Binance solo hace falta aumentarlo ya el hombre ese ex Binance es lo que les digo cuestionable ¿eh? muy cuestionable y me veo algunos llorones no todos ¿vale? porque sé que muchos de mi comunidad si habéis entendido pero veo unos llorones tienen el rap me quedo como ¿pero qué estás diciendo? llorones pero que vienen de tu comunidad no que habíamos quedado en que tus seguidores tus pambicitos la gente que te seguía era gente muy inteligente ahora que no te siguen o sea cuando te siguen me refiero a que pues no están de acuerdo con todo lo que dice Dalas tienen discrepancias hacen cosas que pues que tú no les dijiste o sea cosas contrarias a la tuya porque pues muchos como que se asustan otros pues tienen mello ¿no? tienen mello y quieren sacar su plata o ya no quieren perder más como que no quieren no quieren simplemente arriesgarse tanto entonces ¿en qué quedamos? ¿eran inteligentes o no eran inteligentes? ¿cómo es la cosa? porque Dalas es uno de los pocos que se jata ¿no? de tener los seguidores más listos a ver aquí Dalas incita a sus seguidores a que compren la nueva criptoestafa y se burla de la leyenda que debe poner en sus tuits de que no aconseja invertir afirma varias veces que necesita nuevos holders esto ya lo hemos visto ¿no? campaña de Binance en cuanto alcancemos suficientes holders no puedo decir exacta o sea no puede decir cifra exacta pero ocurrirá bueno no sé si podría decir que incita pero bueno y nos queda juegos de Telegram ya ¿dónde están los bocasas ahora? y recuerden que se viene campaña Binance solo necesitamos muchos holders ayuden a difundir el mensaje de Pambi recuerda el bla 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 de siempre nada es consejo de inversión los criptos son de alto riesgo ya es como que quiere hallar la hipotenusa aquí ¿no? que si pide que ayuden a difundir el mensaje para que más gente se entere a ver entonces no es exactamente la misma forma en la que estaba recurriendo pues en su primera PambiCoin ¿no? pero bueno a ver aquí necesitamos holders nada más ayuden a difundir es el momento y como siempre la 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 por este tema ¿no? de que necesita contactar o necesita como quien dice pues recurrir al apoyo de los holders y como siempre bla 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 es consejo de inversión la 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 seguro que piensa que rollo tener que estar poniendo eso y gastando energía tecleando porque mi abogaducho me lo ha aconsejado a ver hay mucho ruido en la colmena y la reina está siendo puesta en duda por sus zánganos Dalas decía que los que perdieron serían los primeros en enterarse de sus próximos proyectos cosa que no cumplió y sus holders fueron los últimos en enterarse wow si que se puede leer desde aquí ya me siguen en el cripto este tipo de estafas son muy comunes pero así aprendemos no creí que él fuera a hacer lo mismo pero al final sacó las uñas y como podemos ver perdimos solo él y su equipo ganó muchos nos advirtieron y no hicimos caso criptoman te refieres al swap de PAMBI1 a la PAMBI2 y los que tenemos PAMBI1 que hacemos solo esperamos jajaja eso les dijo con PAMBI1 que se iban a Binance ahora ya no es ese token ahora es otro y los que están en el 1 por lo visto ya no están contemplados hermano he perdido todo no necesitamos más promesas necesitamos certezas Dalas por favor no nos abandones a los holders de corazón que confiamos en ti y para que confías que chorro jajaja entonces el PAMBI1 valió madres y quieres que compremos y quieres que compremos el PAMBI2 jajajaja dice Mauro a la mierda no acá sí acá sí me cagué acá no se llega a ver pero a ver si lo puedo llevar de celular ya sí lo tengo desde mi celular sí se puede creo que no voy a poder agrandarlo aquí pero confíen en mí si no lo pueden ver desde su celular no hay problema cuando se podría el cambio de PAMBI1.0 a PAMBI2.0 eso no sé por qué está como medio borroso ya gente siento que se están enfrascando en algo muy tonto que ya les dijimos que se está desarrollando en lugar de ver cómo está funcionando PAMBI2 si oyeron que el equipo full Binance o no parece que no lo están entendiendo please oigan bien para el swap solo esperen eso nos dice Dallas y luego nos dice Nemes Nemes el santo no te creo que ahora debo ir al PAMBI2 cuando uno se quedó atrapado en el 1 cómo es esto posible Dallas luego dice Melvin Palacios no es algo muy tonto Dallas perdimos prácticamente todo con PAMBI coin y nos incitaste a holdear por lo menos necesitamos saber si nos darán lo equivalente a lo invertido o más por ser fiel holders de corazón también queremos vivir la fiesta sentimos que los únicos son otros eso de que quieren recibir lo mismo a lo que han estado holdeando pues ya dijo Dallas en este video que no lo hemos escuchado Simio Lácteo a él no le importa solo les dice que son tontos y los hace menos por no seguirle el juego entiendan es un estafador ni siquiera está con un equipo que trabaja con Binance está con gente que ya no trabaja allí pero para Dallas los tontos y los que no escuchan son ustedes Juan Mileros como que algo muy tonto Dallas nos pediste a los holders que precisamente siguiéramos holdeando porque íbamos a quedar muy contentos con el anuncio bueno ya diste el anuncio y es muy bueno pero es totalmente lógico que estemos preocupados por el cambio del 1 al 2 luego tenedores no tiene nombre vale esa parte me quedó claro pero en mi caso que nunca he hecho esto como será ese intercambio o sea si tengo 10.000 de PAMBI1 recibo 10.000 de PAMBI2 no ya dijo que no no creo porque eso estaría demasiado open para ser verdad pues ya dijo que no ya dijo que no el otro es pero como puedes tener la cara tan dura el token de PAMBI1 lo mandaron abajo los que decidieron vender yo no vendí ni un token y de hecho en el anuncio se les dijo claramente que no tenían por qué vender el token 1 lo mandaron abajo los que vendieron pues ya vete a comerte una bien grande anda por favor y gracias si como que si hemos leído esto no que pasó con los holders serán los más beneficiados todos los que holdeamos PAMBI estamos así de payasos viendo como los que si vendieron son los más beneficiados ahora debiste hacer swap del 1 al 2 a tus más fieles holders antes de sacar el nuevo token ahora somos la burla y olvido creo que hay más aquí Dios ahora si mañana noticias sobre PAMBI todos los planes están cumpliendo la perfección los holders van a quedar demasiado contentos precisamente PAMBI news tomorrow all plans are going perfectly uy mamá mía a ver un ratito ya lo tengo en mi celular aunque creo que si lo hemos visto porque Alejandro dice Dallas me siento puto decepcionado esta vez yo estuve holdeando hasta que publicaste la opinión de un trader que dijo podrían vender ahora y holdear desde el punto más bajos sea ahora y lo hice he perdido 2600 dólares en total y me siento muy decepcionado de que consideraras solo a quienes holdearon y no a todos los que salimos por frustración ansiedad enojo y tantas emociones que nos hicieron salir para recuperar por nuestra cuenta y que pena no jodernos y no ser considerado para PAMBI por qué no hacer una búsqueda exhaustiva de quienes fueron los afectados y ayudarnos en lugar de solo ayudar a los holders que está muy bien se lo merecen pero personas como yo o sea me jodo por caer en la ansiedad frustración de haber perdido 2600 dólares yo fui holder mucho tiempo y vendí en pérdidas obtuvo 250 dólares y Dallas le pide disculpa pues no bueno a ver vamos a ver si le dice disculpa más allá de lo siento Alejandro siento mucho lo que te pasó obviamente no me gusta que nadie de mi comunidad haya perdido nada te puedo decir que vamos a estar haciendo campañas gratis para ganar PAMBI por hacer acciones de la comunidad ya si esto si le hemos leído a ver este me cagué y vendí todo mi PAMBI para comprar PAMBI nada más diste el anuncio en fin menos 700 euros pero una lección aprendida oye no pero si avisé mil veces voy a estar atento porque va a haber campaña de PAMBI también lo hemos visto esto ya o sea los tweets de Dallas si hemos visto si pero los tweets independientes pues ya este que había vendido accidentalmente 62 mil no me jodas hay más acá pues no pues no cerramos esto vamos a seguir viendo a Dallas haciendo memes absurdos que ponen como los de PAMBI encerrados en un sitio viendo como los de PAMBI están jugando y es como ¿estás entendiendo lo que se está diciendo? pero es que además vuelvo a repetir literalmente no hay ni un solo proyecto cripto ni uno que cuide de su gente cuide de sus comunidades y les digan hey si te viste algo en este token con este nuestra intención es que lo recuperes no no literalmente no porque al final del día eres tú que con tu propio dinero decidiste poner dinero en un proyecto que era puramente especulativo sin funcionalidad y que tú te arriesgaste para poner ese dinero en primer lugar y a pesar de eso yo te estoy diciendo no te preocupes que si estás en pérdida si sigues holdeando PAMBI 1 se te compensará con tokens del 2 más una campaña de AirDrop que tenemos para gente para ganar tokens del 2 simplemente por participar en la campaña de forma totalmente gratuita y aún hay gente diciendo hoy todas las tiró para el piso el PAMBI 1 ¿qué estás diciendo? de hecho los que tiraron para el piso PAMBI 1 fueron justamente gente de mi comunidad gracias chicos pero en cambio me están culpando a mí de hacerlo cuando hay dos puntos importantes el primero el anuncio que se les dio se decía claramente no hace falta que estéis vendiendo no son consejos de inversión pues sí que sería consejos de inversión lo que sí cambiaría es que él no es asesor financiero pero consejo de inversión yo creo que sí se le podría considerar porque te está diciendo oye haz esto para que no pierdas para que al contrario ganes entonces sí es un consejo de inversión el que no tenga el título de asesor financiero es otra cosa no hace falta que vendas tus tokens aún así que he visto mucha de esta gente de nuevo no todos pero sí muchos y la verdad me tienen cabreado lo que hicieron fue vender todos sus pambi 1 luego no compraron del 2 yo les avisé de que estaban siendo los primeros en saberlo cuando estaba a menos de medio céntimo no de hecho que estaba a menos de medio de medio céntimo por la pochi de mare ya hoy me están saliendo bastantes publicidades que no se pueden omitir o sea si son de 15 segundos los 15 segundos me los tengo que comer por eso es que lo estoy cortando en cuestión de 2 horas subió a 8 céntimos marcándose un más de 600% y luego se pusieron a llorar al venir a decir hoy balas vendí mis pambi 1 ¿y qué quieres que haga yo? se te dijo que los holders iban a quedarse contentos tuviste acceso al token del 2 antes que nadie porque también mi comunidad fueron los primeros que lo subieron vendíselo del 1 no compraste por cierto eso es cosa que criticó que no sería como quien dice pues una jugada muy limpia que digamos ¿por qué? porque estaría beneficiando a su equipo a su team a sus pambisitos pero para el resto de gente que pues podría ser la comunidad inglesa ¿no? ya que Dallas ha hecho su video en inglés con otra patita que es un inglés ¿no? se supone entonces los que habrían sido privilegiados o habrían sido beneficiados pues serían los primeros enterados ¿no? lo de la PAMI COI 2 pero el 2 y me vienes a mirar yo es que de verdad me he dado de cabezazos contra me he sabiendo alguna de esta gente de nuevo obviamente no todo el mundo de mi comunidad pero sí algunos y luego punto número 2 mi cartera es pública tengo 130 millones de tokens de PAMI 1 ahí metidos es pública no he vendido jamás ni un solo token entonces si yo no he vendido ni un solo token y segundo lo que yo le dije a la gente es que no tenían por qué vender el primer token pero la gente vende igual exactamente que yo no controlaba que nunca tuve autoridades de PAMI 1 jamás en mi vida que todos los tokens que tuve los únicos que mandé a algún sitio fue para listarlo a un exchange que usé mi propio dinero para listarlo dentro de ese maldito exchange y yo voy a ser el culpable de que tú a pesar de que se te ha dicho que si holdeas del 1 o recibirás del 2 tú decidiste vender tú solo claro y yo soy el culpable claro que si no así tiene un sentido ¿eh? se da los como está siendo sarcástico a ver comentarios yo holdeo PAMI y no es consejo de inversión road to binance junto con los holders leales de PAMI nunca dudé y por eso sigo hold ya el que no entiende con este video es un caso perdido gracias por trabajar tanto en esto los que no entienden hace mucho ruido Dalas pero también somos muchos los que estamos contentos con lo que estás haciendo por este proyecto dilo no te enojes Dalas te aprecio por todo lo que has hecho por nosotros vamos PAMI para arriba holdeando hasta la muerte holder fiel holder aquí bro a ver este y pasamos de nuevo pasamos de nuevo con el video ¿sí? yo soy holder de PAMI 1 desde el día 1 tengo 170 mil y no vendí nada obvio me beneficia el 2 y como tengo dos dedos de frente sé que no se puede hacerlo del 1 a PAMI 2 la putada eso sí es que mi estrategia de ganar bastante ahora a lo mejor en PAMI 2 no tendrá tanto efecto ya que a lo mejor mis 170 mil de la 1 solo se me entregan 10 mil y si PAMI 2 llegara a 1 dólar tendría 10 mil de dinero en cambio con la 2 tendría muy buena suma aún así te apoyo confío en ti y gracias por no olvidarte de todos aquí un holder fiel no una holder fiel te amo dar las gracias por todo te lo voy a agradecer algún puto día estoy estudiando ingeniería química ojalá trabajemos para lo de la inmortalidad ay dios mío dios mío ya no quiero ver más conscientemente surrealista de nuevo no todo el mundo hay muchas gafas de mi comunidad que no fueron así de en fin pero se les dio el anuncio evidentemente que pasó en cuanto a esta noticia llegó a la gente que tiene dos deditos de frente y saben y vieron el vídeo vieron que estoy con un equipo full ex vaina entre desarrolladores vieron que no es un meme coin de mierda sino que es algo más es un token con utilidad con funcionalidad que se viene un juego plataformas de airdrop de donaciones para streamers un montón de cosas y en ese momento la gente que sí que sabe dijeron a esto le pongo dinero y toda esa gente está ya en un más 600% y la de cosas que están por venir que significa esto que recién podrían echarle o sea en un supuesto que recién podrían echarle la culpa a Dalas si es que estas personas que han obedecido lo que ha dicho Dalas ahí si perdieran dinero o sea si estas personas haciéndole caso a Dalas pierden dinero y estos lo señalan lo acusan ahí si tendrían más peso por así decirlo eso estoy entendiendo o sea Dalas es como que desmerita a aquellas personas que no le han hecho caso ¿no? que hacen todo lo contrario a lo que él ha dicho entonces yo no soy el culpable él dice pero entonces ¿qué pasa si estas personas que le llegan a hacer caso a Dalas luego pierden su plata? entonces ellos sí que tendrían razón ya y Dalas ya no tendría donde pues donde escudarse se supone ¿no? si es que fuese así en ese supuesto no sé no te preocupes porque el éxito que tenga Pambi 2 te repercute directamente por ser holder fiel de Pambi 1 y eso es así es un hecho punto punto 3 si vendiste con el anuncio bien fuese en profits o en pérdidas a mí que me vienes a reclamar si se te ha dicho por activa y por pasiva un millón de veces las cosas durante dos semanas pero no sobre eso que lo que vendiste si hubieras querido no eres consejo de inversión habrías podido perfectamente meterlo en Pambi 2 y ya estarías en profits así de rápido pero no es mejor ¿cuántas veces ya va avisando de que esto no es consejo de inversión que van como 3 no leer no escuchar no informar de lo que se está diciendo de tomar una acción venderlo todo tirar el token del Pambi 1 abajo y luego venir a llorarme porque hay vendido ¿y qué quieres que haga? ya me invento el dinero ¿no? me hago respost... sí, Dalas acá está el disclaimer acá está el disclaimer la 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 no representa el consejo de inversión de ninguna manera ay, 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 ay responsable de tus decisiones que si hubieses leído un poco y te hubieses informado un poco te habrías podido beneficiar de estar siendo holder fiel de Pambi 1 independientemente bueno, como ven ha habido mucha gente que se ha estado quejando pues no hemos estado leyendo sus tweets recuerden todos los afectados que quieran reclamar pueden pedir más información en Afectados por Dalas arroba gmail indicando el dinero y país donde redes donde resides disculpen ya, esto ya lo hemos visto a ver acá Dalas tiene los comentarios por aprobación en su último video nadie más comenta desde hace 7 horas así y hola tras hola de Pambi se fueron quejando y Dalas los iba bloqueando a ver, vamos cerrando vamos cerrando esto a ver, vamos cerrando esto a ver, quería mostrar una cosa que me cagué de risa manos en el video de Darute Fiel o sea, el que ha subido ¿dónde está? acá el ingenio no tiene límite y no pude evitar cagarme de risa cuando lo leí jajaja es que estos estos pendejos ponen acercándose la estafa viene ya luego otro viene viene y le sigue el juego para robar es el tiempo ahora no, no, no no te lajeres no te lajeres a ver, un ratito ya creo que se arregló que decían acercándose la estafa viene ya para robar es el tiempo ahora turen haciendo subir más y más y más la pambico los genios de la historia los pambis puta madre es que mientras estaba leyendo eso lo estaba escuchando con la voz del cantante del segundo opening de Dragon Ball Z que buena manos ya saben la referencia acercándose al peligro viene ya y para ello ahora no es el tiempo ahora puta que el ingenio no tiene límites mano de verdad por cierto el cantante del segundo opening de Dragon Ball Z es Adrián Barba, hubiese sido chidori que él cantara los openings de Dragon Ball Z de Dragon Ball Super disculpen pero ya saben, hubo bastante polémica bastante rollo con eso también como que perdieron calidad pero bueno el token 1 lo snipearon, lo manipularon y hicieron que les dio la gana pero la gente por la que sigo peleando es por la gente fiel de mi comunidad que se informa antes de hablar que se informa antes de tomar acciones y yo por esa gente de mi comunidad estoy haciendo algo que nadie dentro del mundo cripto hace y es permitirles salirse beneficiados a todos aquellos que andan en pérdidas a pesar de que como vuelvo a repetir yo técnicamente no tendría el porqué responsabilizarme de esto porque son tus decisiones financieras no las mías aún así he dicho un montón de veces que nadie se queda atrás que sigo peleando por los más fieles y por la gente que sigue holdeando Pan B1 y está en pérdidas y aún así veo a gente llorando ¿qué más puedo hacer? me busco un equipo completo de Binance anuncio que va a venir campaña en Binance digo que nadie de mi comunidad se va a quedar atrás y aún hay gente llorando ¿por qué? porque no es 10 millones de dólares en tu cuenta pues mira, si miras la mía verás que en todo esto solo me gasté 40 mil dólares ya está tú estás en pérdidas no te preocupes que yo estoy en muchas más pérdidas que tú por la tontería que era el primer token y por las horas de pida pérdidas en el primer token gran diferencia con este segundo o sea, según Dallas ha perdido 40 mil dólares que ha invertido, ¿no? para el armado de todo esta cachanga, este proyecto y se supone que porque él pierde dinero por su idea de negocio, ¿no? porque él lo ha pensado luego lo planificó lo ideó y en configuración con otros compañeros pues este han armado esto o sea, se supone que porque él pierde esos 40 mil los otros también tienen que perder ¿tienen que perder 40 mil? ¿o qué me está queriendo decir? o sea, si tú has perdido Dallas o sea, pues es tu tema pues no, tú creaste tú creaste esto o sea, se gana o se pierde pero tus seguidores no es que te tengan que seguir el hilo no es que te tengan que seguir el juego y también perder contigo para que todos se agarren de la manita y que te pones a comparar tú te pones mal porque has perdido 200 dólares mil dólares ah, pues yo he perdido 40 mil yo creo que no vamos a no vamos a poder poder como quien dice hacer comparable esto ¿por qué? porque yo asumo que si Dallas ha puesto 40 mil como dice ¿no? sea 50 mil lo que sea eso es plata que él tiene obviamente los que han puesto también de su plata y lo han perdido también me dirán pero ellos también tienen pues ustedes han visto que incluso han habido personas que han reclamado plata de sus ahorros plata de su beca entonces es porque no la han pensado por supuesto por supuesto pero pero sí que ven que sí que ven que muchas veces sacan plata de donde no deben cambio de Dallas pues yo me imagino que tendrá un respaldo ¿no? financiero o sea pierda lo que pierda ¿no? él va a seguir ganando de sus vídeos en YouTube con este vídeo gana con un basta con un vídeo de YouTube también gana entonces no sé este segundo sí que tiene un equipo de Bernab detrás sí que tiene utilidades reales detrás y encima va a venirse campaña con Binance que es generalmente lo que estaba prometiendo y anunciando desde el primer momento ¿qué más puedes pedir de mí? de nuevo no es consejo de inversión no soy cliente etc no puedo saber lo que va a pasar pero honestamente ¿tú qué crees que es lo que va a pasar viendo que es un equipo full ex Binance y con desarrollos que están por venir detrás? ¿tú qué crees que va a pasar? pregúntate en dos horas este token alcanzó y superó por mucho lo que nunca alcanzó o también uno en seis días llegó anoche a los otros céntimos ¿qué crees que puede pasar en los próximos días o semanas o meses? plantéatelo pregúntatelo haz tu propia búsqueda echa un vistazo y verás pero luego no me vengas llorando después diciendo ay ¿por qué no compré el token de Bambi 2? cuando se le dijo a la gente y se publicó desde que estaba el token a 0,0005 y anoche en 0,08 de nuevo no es consejo de inversión lo que hagas con dinero es tu propio riesgo y las criptos son las que son ya como 10 meses creo que repite Dallas dice que menciona lo de que no da consejos de inversión por culpa de los haters me da risa el paréntesis de no invitar a comprar y que no es un consejo de inversión es como algo obvio hay que tener responsabilidad para comprar criptos hay que ser mayor de edad no me imagino cuánto te han jodido para que les digas lo obvio es que me han estado molestando durante demasiado tiempo con eso lo repetí mil veces y ahora lo voy a poner en cada maldito twin para que dejen de llorar ya no es consejo de invertir en insultar haters pero sí ah y lanzó un video culpando a sus seguidores de perder dinero hice este video un poco enfadado la verdad perdonen los gritos jajaja explicando por qué nadie debería estar llorando y deberían estar contentos de que pambi 2 esté saliendo tan bien por favor véanlo si son holders no se queden atrás pues llega tarde no vamos a ver otro tweak último momento Dallas confirma lo que dijimos ayer que mientras menos valgan la pambi 1 menos será el intercambio de la pambi 2 es decir si tenías 100 pambis y valen 0, te darán 0, de pambi 2 holdear no sirvió de nada esto bueno estos tweets ya los hemos visto holdear y tener la clave no sirvió de nada para los pambicitos les hizo ahorrar en una moneda que a cada minuto que pasa se devalúa más que el peso venezolano de por si pambi no valía nada y ahora menos que eso pambi, pambicoin, Dallas y esto es tardios es tardios puta madre a ver estafa Dallas sale para decir que todo lo que dijo para los que tienen pambi ya no será así que deberán deberán esperar para que un supuesto equipo de informáticos averigüe cómo trasladarlos a pambi y puedan seguir siendo estafados y sigue darle la mula al trigo y este es tweet de Electra claro citándolo de Electra mensaje Dallas review sus seguidores mi comunidad tiró el precio de pambi uno a su madre mía no, no no lo voy a leer lo dejo aquí ustedes lean una pasadita la 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 total estamos viendo el video ¿no? porque esto sería prácticamente lo mismo que estaría diciendo Dallas me imagino disculpen que se movió el cable por eso lo he retrocedido ¿sí? un poquito si no hiciste nada de estúpido sigues holdeando pambi no te preocupes que no te estoy dejando atrás si te pusiste nada de estúpido y vendiste todo ¿qué quieres que haga? no me puedo inventar las cosas ya no tienes esos tokens la snapshot se ha tomado varias snapshots y se siguen tomando todos los días para ver todas las transacciones de pambi1 y como dije nadie de mi comunidad fiel se queda atrás así que si eres fiel y has estado holdeando no te preocupes porque no te dejo atrás y si eres de los que vendieron el anuncio que sepáis que sois la razón que por lo que pambi1 fue tan manipulado gracias a las ventas y el paniqueo de la gente yo por mi lado voy a seguir trabajando independientemente de lo que pase pero recordad que esto no solo depende de mi para poder hacer la campaña de Binance es necesario que vosotros también ayudéis a difundir la palabra de pambi2 necesitamos muchos holders así no sean holders con mucho dinero da igual lo importante es que se vea que hay un interés de la gente en adquirir pambi2 y en tener la mayor cantidad de holders posible porque sin esto no se puede llegar a Binance y si me ayudáis no se puede hacer así que depende también de vosotros esto es un trabajo conjunto en comunidad que tiene que ser unidos a ver este tweet que decía que Dalas pues está está como que inicia aceptando nada más los comentarios de gente que lo apoya ¿no? ya no hay comentarios desde hace una hora desde hace dos horas es raro pero si hay acá bueno comentarios como vamos cero pánico no es consejo de inversión y te insto y la lola como te amo Dalas gracias Dalasito a pesar de hacerte enojar te tomaste el tiempo de hacer este video te queremos mucho solo los fieles nos vamos a beneficiar todo quedó claro Dalas soy holder de pambi1 y también compré pambi2 let's go 555 y 52 tal cual a mí me sacaron de quicio a los idiotas ya pasé del grupo de DS porque no paran de desinformar y cuando uno informa vienen 5 a criticar la forma en la que informa si aquí y que así no funcione y explica el método de cómo hace cuando ni viene al caso en fin vamos has tenido para ver que preguntar ¿pero cómo cambio mis pambi1 pambi2? gente por favor que se está desarrollando el sistema de ir un poco de tiempo no están sencillos hacerlo así y me siguen un poco lo que hace falta para hacer un desarrollo de un tema blockchain en fin espero que en este video que haya quedado claro todo lo que tenía que responder perdón por haber estado un poco agresivo pero es que honestamente estoy bien emputado porque tendrían que estar saltando y brincando y celebrando y aunque no todos están llorando hay una buena parte de la gente llorando y difundiendo información falsa y es como ¿pero por qué lloras? si es que es lo mejor que podría haber pasado lo que logré es algo absurdamente increíble y claro está trabajando estas dos semanas y de repente la gente llorando fue como ¿pero por qué lloran? no entiendo ¿por qué están llorando? supongo que será por la inexperiencia porque toda la gente que tiene la más mima idea del tema cripto saben que esto es gigantesco porque otra cosa sinceramente yo no me explico en fin ya es por el video y nos vemos al próximo con más novedades a ver esto ya esto ya lo vimos ¿no? este ya lo vimos este ya lo vimos creo que ya lo vimos todos ¿no? ah sí, sí, sí sí ya vimos todos pues ¿no? ¿qué es lo que piensan muchachones? ¿qué es lo que piensan? a ver ¿qué le ponen a letra? la comunidad apoyando a Dadas en cada frasco que se marca Dadas todo es culpa de ustedes las criotos son complicadas pero creo criptos ya pero creo que culpar a la comunidad a ese sector de la comunidad por no entender sus estrategias y llamarlos llorones es algo innecesario literalmente Dadas está diciéndole estúpidos a sus pambis cuando ellos solamente confiaron su dinero en él y lo perdieron todo la culpa es tuya porque al final del día tú fuiste el que decidió poner dinero en algo que era puramente especulativo sin funcionalidad y que tú te arriesgaste en poner ese dinero en primer lugar que está transcribiendo lo que decía Dadas eletra te informo que si fueron los pambis los que tiraron el precio del 0,02 en el que estaba la 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 que llegó Dadas sacó el anuncio y el server de Dadas se llenó de gente paniqueando gritando que les había estafado y mil cosas vendieron todo lo que tenían y eso no sé quién lo tiró pero esta nueva versión también está como el culo demasiado market cap y poca liquidez para eso me meto en la copia que han hecho desde Foro Coches el mayor foro de habla hispana ya lo hicieron antes con Pambi y dio más dinero Kill Pambi es esto tengo miedo tengo miedo uy sí qué buen influencer qué culpa a su comunidad por no hacerle caso uf Dios qué youtuber más amable y preocupado que manda la sheca a los que perdieron para silenciar el discurso opositor si Dadas se vuelve político me daría miedo espero que le metan tiene un video tiene un video cómo sería si es que él fuese presidente espero que le metan la denuncia y se vaya preso el tipo de una vez CNMV no actúan de oficio luego por qué no puedo tener empatía con él en fin muchachones entonces que aquí es el video de Dadas y vamos a seguir viendo el temillo porque hay más cositas que debemos comentar más tweets más tweets y cosirijillas